No se pudo porque, entre otras cosas, Brasil no es Corea. Enorme superioridad de los cariocas, no solo en los penales, en todos sentidos. La lucha y el esfuerzo no alcanzaron porque como muchas situaciones en la vida, se van requiriendo más virtudes que deseos. Desgraciadamente le tocó al lagunero Eduardo Aguirre quien se quedó, mudo, en el primer cobro. Como le sucedió a Gorriarán el pasado domingo, suele suceder casi en el momento menos pensado. Obligadamente nos hicieron pensar y recordar a aquel tricolor de Londres que sí supo y pudo superar a los de la misma camiseta amarrilla. La historia suele ser cruel y vuelve a poner frente a frente la misma oportunidad como opción de victoria. Ahora le correspondió a los amazónicos aunque la lucha siempre estuvo presente. ¿Se equivocó en algo, Jimmy, Lozano? No, porque intentó lo mismo que sus dirigidos. Posibles cobradores de penales con supuesta mayor experiencia estaban fuera del campo. Para el, mudo, fue enorme responsabilidad iniciar y más se complicó al fallar. Lección de vida que va a perdurar para siempre. Mientras, lo bailado hasta ahora, nadie lo quita. El pasado sábado ofrecieron enorme concierto de fútbol ante asiáticos. Contra los sudamericanos no pudieron. ¿Dónde estriba la diferencia? ¿Se debe al rival? ¿Es asunto de mentalidad? ¿La ocasión fue puesta a prueba? ¿Los nervios fallaron? Casi todo el partido contra Brasil. Parecía que la pelota les quemaba. No la querían, no sabían qué hacer con ella. Es la lección de vida que nos ofrece bondades arraudales para luego quitarnos la ilusión. Entre desmañanada y trabajo, apuros, obligaciones por cumplir y angustias, los nuestros aspiran todavía al bronce y a seguir compitiendo en algo que entretiene. Cualquier evento deportivo mundial despierta energías sustentables, y este es uno de esos. De alguna manera, pudimos haber imaginado que la vara estaba alta porque en los cruces se encontraba Brasil, y estos amarillos también lo recuerdan, hayan estado o no en el 2012. Las revanchas se sostienen aunque los actores sean distintos. Alcanza para algo, y probablemente más digno que la otra selección que sucumbió ante nuestros vecinos. El oro no se pudo ni en el torneo así llamado ni en la presea. Más oportunidades se abren porque como en cualquier interacción humana, los aprendizajes y crecimientos no se detienen. Salud平 Más people Más people Más people Más people Gracias por ver el video.